Hola amigos, ¿qué tal? Te saluda Raúl y hoy esto es Raúl Vázquez Art. Bueno, después de mucho tiempo estamos retomando nuestro canal de YouTube y básicamente el día de hoy queremos compartirte 10 consejos, 10 tips para todas aquellas personas que están empezando en este hermoso mundo del modelado. Es un arte realmente maravilloso que particularmente a mí me ha traído muchísimas satisfacciones. Estamos respondiendo también poco a poco todos los comentarios que nos están haciendo en nuestras redes sociales acerca de que retomemos los tutoriales. Entonces les vamos a tener muy pronto novedades, no solamente por el hecho de subir tutoriales sino que quizás estamos pensando en crear una escuela online entonces en la cual no solamente estés en Lima, en Perú o en cualquier parte del mundo pues puedas recibir clases de parte nuestra. Así que sin más, los dejo con los 10 consejos para las personas que se están iniciando en el mundo del modelado. No soy la persona más experta del mundo, simplemente lo que quiero hacer es a través de la experiencia de todos estos años, compartirte un poquito cómo el modelado influyó en mi vida y todo por lo que tuve que pasar. Así que en base a eso han salido estos 10 consejos. ¿Listos? Aquí, a ver un ratito, aquí van. 10 consejos cuando empiezas en el mundo del modelado. Primero, uno nace escultor o se hace el escultor. Es decir, aquí no hay ninguna diferencia, solo más esfuerzo, dedicación y trabajo. Yo tengo alumnos que realmente me llegaron diciendo Profe, no tengo talento, profe, no sirvo, no me pasa nada con la plastilina. Y sin embargo, ahora los modelos de una manera increíble porque se han sabido disciplinar. Ya más grande te voy a dar el tip de las 3P de la plastilina. Número 2 Tener talento no basta. Así como retomé diciéndote que había alumnos que según ellos no tenían talento y con esfuerzo y dedicación empezaron a mejorar. También hay algunos, conozco muchos artistas que tienen un talento increíble no solamente para el modelado, sino para un montón de cosas que es como quien dice, se duermen en sus laureles. Entonces, piensan que porque ya el talento está ahí ya está. Pero incluso yo te podría decir que la persona menos hábil de todas y que quiera hacer de la escultura o del modelado su pasión te aseguro que con el tiempo y la perseverancia puedes llegar a ser una excelente obra de arte. Punto 3 Practica, practica y cuando sientas que ya no puedas más sigue practicando. Hay un lema que yo siempre tengo con mis alumnos sobre todo el taller de plastilina que se llama Plastilina se escribe con Puedo, Paciencia y Perseverancia. La verdad que estas 3 P es una fórmula que hemos descubierto en la cual quiere decir que para tu poder necesitas paciencia. ¿Y qué va a generar esa paciencia? La perseverancia. Es decir, intentarlo una y otra vez hasta que logres el resultado esperado. Como decía Pablo Picasso La inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente. Cuarto Sé muy observador y fíjate en los detalles. Y eso me pasaba a mí al principio. Yo por ejemplo me emocionaba mucho con hacer la figura en plastilina de una persona y me forzaba mucho en la cara, en la cabeza pero ya el cuerpo como que parecía que ya me había aburrido ya como que no lo daba el mismo punche que se necesita, ¿no? Y de verdad que tienes que ser muy observador. Cada vez que veas una pieza observa con detenimiento cada una de sus partes. Que si hicieron el dragón cómo están hechas las escamas o los dientes o si hicieron un león cómo hicieron la melena de león o cómo hicieron el efecto de, o sea, de cabello o de enchubaca sé muy observador en cada una de las obras que tú puedas encontrar ya que a veces 15 minutos de buena observación dan mucho mejor resultado que quizás una, dos, tres, cuatro horas y hasta más horas de trabajo intenso. Cinco Eso sí es súper importante. Llena tu mundo de referencias de otros artistas. La verdad que las referencias nunca son suficientes. En este caso cuanto más artistas tú puedas conocer y sobre todo su arte y el corazón de ese artista eso va a llenar en ti de inspiración de una manera bárbara. Por eso es muy importante también que vayas comparando porque quizás tú puedas decir mira, las manos de esa persona son alucinantes y sin embargo los detalles de las piernas que hace esta otra persona me gustan más y así vas complementando ando comparando un poco con tus referencias con el trabajo que tú estás haciendo y te aseguro que vas a ver una pieza increíble. Número 6 Aprende a trabajar con distintos materiales. Este es un punto súper importante que al principio era muy terco y no ampliaba mis horizontes realmente. Yo estaba obstinado con que la plastilina, la plastilina, la plastilina, la plastilina y sin embargo un día me tomé el trabajito de empezar a buscar otras masas. Ahora por ejemplo te puedo decir que también trabajo con masa ultra ligera granulada con pasta DAS con cerámica yo tenía mucho miedo a la cerámica mucho sea de paso y obviamente ahora junto con la plastilina lo que más me apasiona también es la arcilla polimérica ya que descubrí que es un material igualito que la plastilina solo que se hornea se pone duro entonces tienes muchos más detalles pero por ejemplo el pro y el contra de la arcilla polimérica es que es como es un poco cara a veces hacer escenarios se me hacía muy complicado pero como descubrí por ejemplo la pasta cerámica o la arcilla de escultor pues los escenarios los hago más con esa masa que es muchísimo más barata y lo complemento y voy uniendo entonces de verdad que yo te recomiendo que pruebes todos los materiales que puedas un material tiene sus ventajas tiene sus desventajas ninguno es perfecto pero siempre hay algo que sacarle provecho a cada material sobre todo fíjate con cual te sientes más cómodo y aprovecha las ventajas de cada uno obviamente va a depender mucho del proyecto que vas a hacer no vas a usar cerámica quizás para hacer una lámpara porque pesa mucho pero quizás si la masa ultra ligera o también se le conoce como plastifuami te podría convenir o si vas a hacer un jarrón obviamente de plastilina no te va a sostener la maceta etcétera etcétera ok pasemos al siguiente número 7 yo sé que el tema es un poco polémico porque hay algunos que dicen que no que sin herramienta adecuada no se puede lograr este defecto otros que dicen que no que escultor que se respeta solo usa sus manos pero la verdad es que yo sí he llegado a la conclusión de que las herramientas son necesarias pero no son indispensables yo la verdad es que tengo no te miento unas 6 cartucheras llenecitas herramientas que más o menos calculo que tendré unas 350 400 herramientas y la verdad que es que más es lo que me cuesta espacio muchas las tengo por una cuestión de nostalgia porque me las regalaron mis alumnos la mayoría pero la verdad es que yo en el día a día uso 10 máximo entonces son las herramientas con las que tú básicamente puedes caminar por todo el planeta así que te recomiendo que tengas como que tu set tu top 10 de tus 10 herramientas no te recomiendo que sean más de 10 10 herramientas que sean tus herramientas básicas con las que puedes modelar absolutamente lo que sea ok pasamos a la siguiente ok este tema es súper importante aprender o aprender la técnica de otros en internet puedes encontrar que hay una infinidad de escultores que comparten su trabajo en las redes así que yo creo que si observas bien tomando el punto que hemos tomado anteriormente con mucha atención puedes descubrir sus secretos y sus técnicas inclusive yo tengo la bendición de que conozco muchos muchos artistas que son extremadamente buenos son mis referentes son mis ídolos soy el fan número uno de ellos y que son realmente de un corazón muy desprendido al punto de que me han ayudado mucho a pulir mi técnica yo soy escultor pero no estoy enbellazarte soy un tubo totalmente autodidacta lo que sí soy muy curioso y gente como Roger Pereira Edgar Álvarez Aldo Sánchez Memo Plastilina y tanto Mike Biner que es gente de oro que realmente yo he podido no solamente observar su trabajo su técnica sino que además siempre he podido recurrir a ellos para un consejo y me lo han dado así que te recomiendo que conozcas un montón de artistas agrégalos en el caso de Mike yo no hablo mucho inglés él tampoco porque él es ruso pero ahí con nuestro Google traductor vamos a ir traduciendo y más o menos nos vamos entendiendo yo creo que para la escultura la barrera del idioma no es un problema así que ya sabes júntate hay muchos colectivos hay muchos grupos de Facebook de artistas en los cuales puedes meterte si quieres puedes consultarme yo te voy a compartir de la manera más gustosa igual si tienes alguna duda no dudes en escribirnos en comunicarte con nosotros para poderte ayudar 9 uy esta pregunta es súper importante ahora ¿tú crees que se puede vivir del modelado? si me lo preguntas sí y no o sea tienes que pensarlo realmente dos a tres veces lo que sí te puedo decir es que si es lo que amas si sientes que lo que haces es correcto no hagas bueno no voy a decir que no porque ¿cuántas veces a gente como Van Gogh Picasso como a Miguel Ángel o a tantos artistas que son realmente referentes mundiales e históricos cuántas veces le habrán cerrado las puertas y ellos no se cansaron de lucharla ¿no? por eso yo te digo que mi consejo es que empieces a trabajar con aquellas piezas que te agradan es decir si te gustan los superhéroes si te gustan los animales los dinosaurios los autos no sé busca aquello que te apasiona y que esa pasión la puedan transmitir tus manos con el ingrediente principal que es tu corazón ¿ya? entonces y empieza a ser también tu propia colección de tus imágenes y obviamente tienes que usar sí o sí todas las redes sociales que puedas para que tu trabajo se dé a conocer a mí yo te soy bien sincero el mío fue un caso realmente bendecido porque por lo que he podido analizar todo empezó gracias a que hice un una figurita de Hulk Hogan y bueno se la mandé por redes sociales y Hulk me respondió a la media hora y al final eso causó mucho movimiento en mis redes cuando lo postee y ahí fue que empezaron a llegar los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales y lo cual me ha permitido viajar por varios lugares del mundo hacer conferencias hacer talleres yo tengo mucho gusto de compartirles que bueno sacando cuentas se podría decir que aproximadamente en todos estos años yo he dado talleres a más de 10.000 personas y de verdad nunca me imaginé que esto podría convertirse en un medio de vida es lo que realmente amo con toda mi alma y yo creo que cuando tú empiezas a hacer algo que te apasiona empiezas a crear tu propia colección y empiezas a compartirla con los demás yo creo que lo demás viene por añadidura hay una frase que me encantó de Picasso que dice así un pintor es un hombre que pinta lo que vende un artista en cambio es un hombre que vende lo que pinta que alucinante así que yo creo que tienes que tener muy en claro hasta qué punto realmente puedes vivir del modelado es decir en otras palabras siempre tienes que tener tu plan A B C D hasta la Z quizás en una primera instancia puedas vender tus figuras pero eso es algo que no siempre se va a dar constantemente entonces tienes que ver cuál es el plan B quizás vendo esculturas que yo hago pero también personalizo quizás personalizo hago esculturas pero también doy talleres quizás puedo consultar en colegios o abrir tu propio taller preguntar en algún centro cultural si es que tú puedas dar esos talleres y llegar a un acuerdo económico yo creo que en realidad el que el que la busca la consigue así que vamos con el último tip o consejo este es súper importante yo creo que es la base de cualquier escultor modelador como quieras decirle ¿no? hay dos cosas súper importantes que creo que sin eso no no creo que puedas avanzar mucho más allá yo creo que tu éxito está garantizado cuando eres una persona humilde y solidaria ya que cuanto más acompañas a aquellos que necesitan un consejo más creces las críticas siempre vienen bien o sea nadie dice que vas a ser monedita de oro y a todos les vas a caer bien lo más probable es que también haya gente que te critique que te critique mucho pero lo que tú tienes que hacer es sacudirte las críticas rescata eso sí lo mejor lo positivo lo que te va a ayudar a crecer y si subo con buena intención todo es válido ahora va a depender de la otra persona si acepta o no tus respuestas ¿no? pero bueno eso ya depende de esas personas lo que sí te pediría es que nunca ofendas con tus comentarios sobre el trabajo de alguien más porque de verdad a las personas que recién están empezando es te bajonea mucho el hecho de que gente diga ay mira que feo ese perrito o no sé o ese Iron Man parece cualquier cosa menos Iron Man o yo modelo mejor que tú uff yo me acuerdo cuando empezaron a salir mis reportajes sobre todo los internacionales nunca me voy a olvidar cuando salí en Telemundo pues mis redes sociales tenía fácil 200 comentario de los cuales 150 eran positivos diciéndome vamos Raúl tú puedes pero tenía como 50 diciéndome que por qué te hacen reportaje a ti o modelo mejor que tú y la verdad es que esas cosas no suman yo que tú bueno no sé si tú quieres borrar yo no borro nada porque para mí pues cada opinión se respeta es importante ¿no? pero sí trato de la medida de lo posible de compartir lo que compartieron conmigo ¿no? como quien dice si la vida lo que la vida te dé gratis dalo gratis ¿no? o sea yo sí reconozco muchísimo que yo estoy donde estoy gracias a muchos hermanos muchos amigos escultores moderadores que siempre me han dado un buen consejo y que me han sabido jalar las orejas también cuando estoy haciendo algo malo ¿no? o quizás ayudarme con algún team con alguna herramienta nueva con alguna técnica etcétera así que bueno no te quito más tiempo agradecerte por escuchar y mejor chocorrer este video y recordarte que no te olvides de suscribirte a nuestro canal compartir si puedes ya que no hay nada mejor para un escultor que compartan su trabajo compartan lo que hacen y ya saben esperen novedades esto es Raúl Vázquez ART así que queridos amigos me despido muchísimas gracias y estamos en contacto